Radio Teletaxi Son los héroes del futuro. Antes yo creo, yo recuerdo que había nacido en los años 60, yo soy antiguo ya, y entonces el hombre iba a la luna y los héroes eran los astronautas, los hombres que iban a la luna y tal. Yo creo que en este siglo XXI los héroes de este siglo son y serán ya los emprendedores, porque son personas que tienen que reinventar y adaptarse a un mundo tan cambiante. El cerebro es adicto a funcionar en piloto automático. Sí, somos animales de hábitos, ¿verdad? Pero fíjese que eso es una cosa muy buena, porque igual tenemos hábitos negativos que nos llevan a peor, también podemos crear hábitos positivos que nos lleven a mejor. Y entonces cuando uno tiene un hábito ya puede delegar en el hábito y funcionar en piloto automático sin tener que esforzarse cada día. ¿Los buenos hábitos siempre conducen al éxito? Sí, sí. Yo creo que el éxito es la suma de todo aquello que hemos hecho, que hemos dicho, que hemos pensado y que hemos sentido. Es una suma de muchas decisiones el éxito. Y son pequeñas, no son grandes decisiones. Son pequeñas decisiones que hemos tomado cada día y que al final sumadas hacen que una persona tenga éxito en su vida. Misión Emprender. ¿Es este un libro práctico? Sí, porque tiene 70 hábitos. Tiene 70 caminos prácticos para llevarnos a tener éxito. ¿Hace falta que los caminemos todos? Quizá no. 70 son muchos. Pero si adoptamos una docena o dos docenas, seguro que llegamos lejos. ¿Y por qué dice usted que el 85% de los proyectos emprendedores fracasan antes de 5 años? Sí, qué cifra tan triste, ¿verdad? Es así porque no tenemos la mentalidad. Para emprender no es necesario solamente tener el conocimiento académico, hacer un máster o estudiar. Eso está bien. Siempre es mejor tener que no tener los estudios, pero no es suficiente. Lo importante es tener la actitud, la mentalidad. Es una forma de ser el emprendedor. Y si eso no se trabaja, el conocimiento solo no basta. Por eso Sergio y yo escribimos este libro, para dar una mentalidad a esa gente, una mentalidad ganadora. Usted es un hombre muy preparado. Fue un gran banquero. En fin, lo dejó todo para ayudar a los demás. ¿Usted se ha arrepentido alguna vez? Jamás. La mejor decisión que tomé fue aquella. Y esto me ha agradecido a la banca. Yo fui empleado de banca, bancario, no banquero. Y trabajé en tres bancos durante unos 10 años. Aprendí mucho. Pero la mejor decisión que tomé en mi vida fue dejar un trabajo bien retribuido y seguro para ganar todo. La gente siempre me dice, usted dejó todo por nada. Yo le digo, no, es al revés. Yo dejé nada por todo, porque todo lo que ha venido después ha sido mucho mejor. ¿Cree usted que los empleos estables están desapareciendo? Bueno, sí. Ya creo que no es una creencia, es una evidencia. Los empleos ya no se parecen a los empleos que nosotros conocimos hace años. Los empleos son diferentes, duran poco, quizá no se pagan tan bien. Hay mucha competencia, hay menos empleos que personas que se quieren emplear. Con lo cual, el reto ahora es emprender. Y sé que es una moda también, sé que está de moda, pero yo creo que es la única opción que nos queda. Emprender es una misión que dota de sentido a la vida. Sí, sí, porque no es solo ganarse la vida ya. Ya no es buscarse un sustento para salir adelante, sino que es una forma de reinventarse como un ser humano. Un emprendedor tiene que cambiar muchísimo, porque tiene que vencer sus miedos, la incertidumbre, sus malos hábitos, aprender hábitos positivos. Es un cambio tan personal y tan revolucionario que yo creo que es una misión, no solamente es un trabajo. Misión, emprender. ¿Es este el libro de los héroes del siglo XXI, los emprendedores? Sí, sí, sí. Vamos a generar una generación de personas que estarán muy comprometidas con su proyecto y que van a servir a otros. Porque yo siempre digo que el emprendedor no es aquel que busca su bien, sino es aquel que busca el bien de otros. Y porque busca el bien de otros y es útil, al final los demás les retribuyen y se gana bien la vida. ¿Debemos pensar siempre en grande? Siempre, sí. Porque para pensar en pequeño ya siempre estamos a tiempo. Siempre habrá alguien que nos dirá, oye, cuidado, siempre habrá algún miedo, algún aviso, alguna persona que nos querrá poner alguna limitación. Con lo cual nosotros pensemos en grande, por lo que pudiera pasar, y aunque no lleguemos a las estrellas, pues si nos quedamos en la Luna también es un buen sitio. ¿Cuáles son las tres preguntas que nos debemos hacer cada mañana? Bueno, la primera pregunta sería, ¿es esto lo que quiero? ¿Es esto lo que quiero el día que tengo hoy preparado, lo que me espera esta mañana? ¿Es esto lo que quiero? Porque si la respuesta es no, la segunda pregunta que me tengo que hacer es, entonces, ¿qué es lo que quiero? Si no es esto lo que quiero, que es en realidad lo que quiero, ¿no? Y buscar ese ideal de vida, esa pasión que me haga levantar cada día como si fuera la mañana de Navidad, ¿no? Y la tercera pregunta sería, ¿para qué lo quiero? No por qué, ¿para qué? ¿Para conseguir qué? ¿Para servir a otros? ¿Para cambiar? ¿Para crecer? ¿Para qué? ¿Para ganar dinero? ¿Para qué quiero eso? ¿Debemos ser eternos principiantes siempre? Siempre, sí, esto es una máxima zen. Los orientales dicen que siempre tenemos que estar aprendiendo, porque en el momento en el que pensamos que sabemos todo, hay alguien que sale y nos da una lección, ¿no? Así que siempre seamos principiantes, que quiere decir que estamos abiertos a lecciones, a aprender, a escuchar, y siempre quedarnos con algo y aprender alguna cosa. Repito, pretender saberlo todo es un gran error. ¿Y qué debemos usar, la imaginación o la experiencia? Sí, bueno, en un mundo que cambia, yo creo que la imaginación. La experiencia es buena y tiene su importancia, pero en un mundo que cambia mucho, la experiencia ya no es útil, porque claro, ¿cómo resuelvo un problema nuevo? Pues no lo sé, porque es nuevo, no lo he resuelto antes, no hay experiencia, ¿no? No la tengo yo, no la tiene nadie. Así que para resolver un problema nuevo que nadie ha resuelto, necesitamos imaginación e imaginar la respuesta. ¿Y es importante conseguir el apoyo de la pareja? Sí, sí. Emprender es algo que acompaña al ser humano también en casa, no solo en el trabajo. Y es una mentalidad y una forma de vivir. Con lo cual, si las personas que están al lado, como es la pareja, no están de alguna forma también comprometidas o como mínimo respetan eso, pueden haber roces. Así que es importante que la gente que está a nuestro lado nos entienda y además también nos alente. Yo siempre he dicho que detrás de una mujer o un hombre importante hay una pareja también que les apoya. Estamos hablando con Raimón Sansó, nos está hablando de su último libro, Misión Emprender, que ha escrito junto a Sergio Fernández. Yo no sé si somos capaces de vendernos nosotros mismos, pero ¿se aprende a vender? Se aprende, como todo. Como andar, como nadar, se aprende a todo. Y sobre todo hay que aprender a amar la venta. Porque si uno ama la venta, le es más fácil aprender. A veces detestamos la venta y es muy curioso porque todo ser humano le encanta comprar, todos queremos comprar, nos encanta comprar, pero a nadie le gusta vender. Es una cosa contradictoria, ¿no? Yo creo que los seres humanos tenemos que aprender a vender. A vender cosas de calidad, a vender cosas a un precio justo y a vender cosas interesantes. Pero hemos de amar la venta. La venta es buena. ¿Cómo es la dieta hipoinformática? Bueno, informativa, mejor dicho. O informativa. Ahora que se habla tanto. Sí. Es que, ¿sabe lo que ocurre justo? Que a veces algunos medios, no todos, pero algunos se centran en malas noticias, pero también hay buenas, ¿verdad? Y si uno se levanta a las ocho de la mañana a desayunar y empieza ya con todo lo que no funciona, pues ese día se va a torcer. Así que quizá es mejor poner silencio a esas malas noticias y buscar las buenas que las hay para empezar un día y con un tono más positivo. ¿El talento se hace? Se hace, sí. No se nace, no. Se hace. Esto lo saben los músicos, lo saben los pintores que han pintado miles de cuadros o han ensayado con el instrumento miles y miles de horas, ¿no? Nosotros no vemos. Solo vemos el trabajo final, el resultado, pero no vemos el ensayo. El ensayo es largo. El ensayo es duro. El ensayo toma 10.000 horas. Y está estudiado y demostrado que si una persona le dedica 10.000 horas, 10.000 horas son unos 7 años, ¿eh? A full time, a tiempo completo, 10.000 horas. Si una persona le dedica 10.000 horas a lo que sea, le va a ir muy bien. Claro. Pero hay quien nace con un don. Bueno, yo creo que el don, solo hay uno, que luego se convierte en muchas formas de dones, pero solo hay un don, y es el don de servir. Cuando un ser humano llega al planeta, lo primero que tiene que pensar es, mi don es servir. Yo fui creado para servir a otros. La pregunta es en qué. Y ahí cada uno puede elegir. Pero yo creo que el don de servir lo tenemos todos. ¿Qué son los valores? Los valores son brújulas. Son brújulas que nos orientan en la vida a la hora de tomar decisiones y que nos permiten tomar esas decisiones. Por ejemplo, pues antes de tomar un empleo o de comprar un piso o de casarse con una persona, vamos a ver si cuadra con mis valores y cuáles son los suyos. A ver si los suyos y los míos son compatibles. Porque si no, luego habrá un pequeño choque de trenes. A la hora de comer, ¿por qué dice usted que a la hora de comer debemos quedar siempre con ganas? Sí, porque si comemos mucho, después por la tarde ya no trabajamos. Nos apetece demasiado no trabajar, ¿no? Porque el cuerpo no puede hacer tantas cosas a la vez, como es digerir y trabajar. Así que si nos quedamos con un poquito de hambre nada más, nos vamos a sentir más ágiles para poder rendir por la tarde. De ahí que diga que es muy importante moverse cada hora. Sí, sí, porque en el siglo XXI es verdad que usamos muchos ordenadores, muchas mesas, sillas, y al final el cuerpo tiene que hacer una función para la que no está preparada, que es estar sentada todo el día. El cuerpo humano está diseñado para moverse. Así que si estamos en un despacho, lo que tenemos que hacer es levantarnos para ir a buscar lo que sea, para ir al servicio, o ver un vaso de agua, cada hora. ¿Y debemos celebrar los éxitos? Sí, por pequeños que sean, por pequeños que sean, porque eso nos va a motivar muchísimo para perseguir éxitos mayores. Un éxito pequeño puede ser, no sé, una llamada que estaba esperando, cualquier cosa muy sencilla, incluso una palmada o una felicitación, nada más que eso, eso es un gran éxito ya. Y eso me permitirá seguir hasta el siguiente pequeño éxito que al final sumando os van a llevar al éxito total. ¿En todo lo malo siempre hay algo bueno? Siempre, hay que saber buscar, ¿eh? Siempre, siempre, porque la vida es equilibrio. Entonces, detrás de una situación muy mala, yo ya sé que la gente te dirá, no, no hay nada bueno. Sí, pero si sigues buscando y buscas con paciencia encontrarás algo bueno, una lección, un aprendizaje, una enseñanza, una consecuencia buena. Y eso, no digo que justifique lo malo, no digo eso. Pero como mínimo, sepamos buscar lo bueno de lo malo que está. Claro. Bueno, ¿y por qué dice usted que es bueno llevar siempre una libreta y un bolígrafo en el bolsillo? Sí, porque siempre se nos ocurren ideas en sitios inesperados, ¿no? A veces hasta en la ducha tendríamos que tener un bolígrafo sumergible. Se nos ocurren ideas y es bueno tomar nota de cosas que nos vienen en momentos normalmente cuando estamos relajándonos, dando un paseo delante, en el campo, en el mar o con, no sé, en una terraza, leyendo. Se nos ocurren ideas. Es bueno tener un boli y un lápiz porque estamos hablando de emprender y al emprendedor siempre se le ocurren cosas. Normalmente, en mi caso, se me ocurren más ideas fuera del despacho que dentro. Claro. ¿Y cómo debemos saber cuál es el rumbo a lo importante? Para poner rumbo a él, ¿cómo podemos saber cuál es? Qué gran pregunta, ¿eh? A veces nos desorientamos. Pero sí que es verdad que en el fondo de nuestro corazón sabemos si una tarea es importante o no. A veces solo es urgente. A veces hay que hacerla. A veces es urgente, pero no es importante en ninguno de los dos casos. Si en nuestra agenda siempre hay algo importante, solo una cosa al día. Yo ya sé que no es tanto pedir. Solo una cosa importante al día, al final del año, vamos a avanzar mucho. Pero si solo estamos haciendo cosas urgentes, cosas que hay que hacer, mover papeles, eso no nos va a llevar lejos. Una cosa importante al día sí nos lleva lejos. ¿Y cómo podemos o qué nos puede ayudar a seleccionar nuestras amistades? Pues yo creo que el corazón. Yo creo que hay que sentirse bien con la gente. La vida es corta para estar con gente con la que no disfrutamos. Así que no pasa nada. No es nada personal con ellos. Ellos encontrarán gente con quien estar a gusto. Pero nosotros tenemos el derecho de escoger a nuestras amistades. Y si son compañeros o familiares que nos vienen impuestos, bueno, también tenemos la opción de elegir pasar un poquito menos de rato con ellos. Misión, emprender. Los 70 hábitos de los emprendedores de éxito. Raimón Sansó y Sergio Fernández. ¿Quién cree que debe leer este libro? Yo creo que toda aquella persona que en el siglo XXI quiere hacer algo relevante. Si alguien quiere hacer algo relevante, tiene que pensar que tiene que ver más con su actitud, con su mentalidad, con su forma de estar en el mundo, que no con unos conocimientos o con una experiencia. Sobre todo los jóvenes. Está muy bien que vayan y tienen que ir a las escuelas y universidades, pero que sepan que los hombres de negocio se hacen en la calle con una cierta mentalidad. Y leyendo libros como estos, que les van a ayudar. Misión, emprender. Los 70 hábitos de los emprendedores de éxito. Raimón Sansó y Sergio Fernández. Gracias. Pues, ¿cuántos libros lleva ya? 17 libros. 17 libros. ¿Está ya alcanzando la mayoría de edad? Pues casi, casi. Pues que tenga muchísima suerte. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Y venga, ánimo a por el 18. Gracias, Gusto. Suerte. Amén. Si, comienzo. Amén. Eres.